Te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Pues gracias, gracias por continuar con nosotros, saludar a las personas que se suman a esta jornada dominical, que se suman a Proceso y recordarles que también se retransmite el programa por Color Visión a las 11 de la noche. Pues la semana, la semana ha tenido muchos elementos nuevos y no sé si buenos en cuanto a política se refiere. Estamos a 4 de agosto, año 2019, un año preelectoral que uno piensa que va avanzando, como decimos en muy dominicano, como caña palingenio, pero son los temas propios de la política, fecha tras fecha, pues se espera. Por ejemplo, ahora se espera para el fin de semana, para el sábado, la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, donde se habrán de escoger al precandidato por el oficialista PLD para las elecciones del 20. Resulta que esta misma semana, el miércoles pasado, y ya había dicho anteriormente que hablaría el miércoles Gonzalo Castillo, pues renunció con efectividad a mañana del Ministerio de Obras Públicas, del cual es titular desde que asumió Danilo Medina la presidencia de la República. Renuncia del Ministerio para dedicarse a buscar la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, ¿qué pasa? Hay otros seis, seis que se consideran del grupo, de la corriente danilista. El grupo de los seis se le ha denominado. Carlos Amarante Varet, Radamés Segura, Reinaldo Pared Pérez, Andrés Navarro, Temístocles Montaz, y se me queda alguien. Ah, Francisco Domínguez Brito. Ahí está el grupo de los seis. Pero resulta que también el expresidente Leónel Fernández está aspirando a la presidencia de la República. Leónel Fernández en su corriente está solo, su corriente lo quiere a él. De hecho, hoy decía, doña Ligia Amada Melo, decía que no es tiempo ni de Gonzalo, que aunque ha hecho una buena gestión, lo reconocen, lo reconocen todos, ha hecho una buena gestión en el ministerio, más no está preparado aún. No tiene esa estructura, ese aval para ser el candidato, el representante del PLD en las elecciones del 20. Pero, también dice Amarante Varet, que él dice que no tiene nada personal con Leónel, sino que ya Leónel venció su tiempo, ya tres periodos de gobierno, que ya hay que buscar sangre nueva. Pero él dice que él es el representante del PLD. Dice Reinaldo que él es el que garantiza el triunfo del PLD y todos apuestan a ser el candidato. Esto se va a ver en la reunión del sábado próximo para elegir, para definir los precandidatos del PLD. Y luego, entonces, en las primarias de octubre. Gonzalo Castillo, el miércoles fue su anuncio oficial, sus aspiraciones a la presidencia de la República. Salió con todo un boom, como decimos. Vemos por ahí algunas imágenes de unos vehículos, como aquellos que se usaron en la campaña del presidente Danilo Medina, que usó Tornado, el movimiento Tornado en la campaña de Danilo Medina. Y hay unos vehículos así, en un depósito. Esa foto circuló bastante, esas imágenes. El mismo miércoles, cuando en horas de la tarde, Gonzalo Castillo anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República, ya de manera oficial, porque se mencionaba, se hablaba de que Gonzalo era el delfín del presidente Danilo Medina. Que Danilo Medina fue que le dijo que salga. Pero entonces, los otros también, cuando salió Andrés Navarro, se hablaba también de que Andrés era el delfín del presidente Danilo Medina. Sin embargo, al parecer, no ha sido así. Reinaldo sigue haciendo sus actividades. De hecho, conformó, le fortaleció su estructura, su proyecto, nombrando a Charlie Mariotti, el senador Charlie Mariotti, que siempre ha estado del lado de él, nombrándolo como jefe de campaña, perdón, y a otros tantos miembros también que le acompañan. Hizo previo a esto una actividad donde 23 senadores le manifestaban su apoyo, a sus aspiraciones presidenciales, en fin, todos han seguido trabajando. Hoy, Carlos Amarante Baré también organizó una actividad, encabezó un encuentro con miembros del partido, y Reinaldo ha estado en esto, y Navarro, que no se ha detenido, Navarro, en lo que otros estaban discutiendo y esperando a que el presidente hablara, Navarro seguía trabajando. Así que hay que ver lo que pase. Estamos a cuatro, les decía, y avanza el tiempo. Entonces, resulta que el tema en cuestión también en la semana ha sido las elecciones congresuales, municipales, presidenciales, las propuestas de que se unifiquen, porque entonces se le ahorraría un gran dinero al Estado si se unifican. Eso fue parte de unas declaraciones también que le pusieron la tapa al pomo, si se quiere, son declaraciones del economista Isidoro Santana, que había manifestado su oposición, su rechazo a una reforma a la Constitución de la República para repostular al presidente Danilo Medina. Pues también se refirió esta semana a lo que significaría unificar las elecciones. Decía que es una conquista que se haya logrado la separación de las elecciones para el año próximo. Eso ha sido un tema esta semana. Hay propuestas, por ejemplo, del Partido Reformista Social Cristiano, que ha hecho su presidente Federico Quique Antún, también el expresidente Hipólito Mejía, que está buscando la candidatura por el Partido Revolucionario Moderno, han propuesto la unificación de las elecciones. En un pliego ahí que primero tiene la rehabilitación de Danilo Medina para el 24. A propósito del tema de la unificación, del costo que implican las elecciones, el montaje para el próximo año, vamos a ver un reporte que nos ha preparado Rosalba Escalante. De acuerdo a lo proyectado por la Junta Central Electoral, las elecciones del año 2020, valoradas en 16.540 millones de pesos, serían las más costosas de los últimos tiempos para el Estado Dominicano, comparadas con las del 2012, que costaron 1.383 millones de pesos, y las del 2016, que alcanzaron los 3.100 millones de pesos. Ese presupuesto para el año 2020 tiene una variable que es eventual, que es la posibilidad o no de una segunda vuelta, sin embargo hay que presupuestarlo. Por lo demás también, hay una particularidad, son tres elecciones presupuestadas en un año. Actores del sector empresarial consideran exageradamente alto para un país con escollos económicos, mientras hay quienes van más lejos al afirmar que el proceso está sobrevaluado. Oh, porque que imagínense, estamos hablando de un país subdesarrollado con muchas necesidades, que estemos gastando todo ese dinero en elecciones, ¡Qué penoso es! 17.000 millones en elecciones es un asunto aberrante, que lacera lo que es el estado situacional de un país que no tiene de nada y gasta tanto para organizar unas elecciones. Esa es una cifra que está sobrevaluada. En mi vida yo no sé contar hasta esas cifras, yo no sé cómo va, yo no sé, yo no sé, yo no puedo explicarme, pero 16.000 millones para unas elecciones. El costo del torneo electoral para el año próximo profundiza las discusiones sobre la necesidad o no de unificar los comicios de febrero y mayo a fin de disminuir gastos. Es posible que se gasten más de 16.000 millones de pesos en unas elecciones cuando puede ser solamente 10. La propuesta de unificación de las elecciones es una propuesta necesaria en función del ahorro que puede proveer la posibilidad de tener una sola elección en mayo. Y en un escenario en el que cercanos colaboradores del gobierno de Danilo Medina propugnan por la unificación de los tres niveles de elecciones bajo el argumento de que sería menos caro, El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, aunque asegura tener una posición indistinta respecto al tema, confirma que ciertamente la celebración de todos los procesos en una misma fecha supondrían un ahorro de más de 4.000 millones de pesos al Estado. Y hay una realidad, las elecciones municipales de febrero cuentan 4.016 millones de pesos. Eso es una verdad como un templo. Y esos son precios estandarizados. Evidentemente que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se quedó corto al asegurar que la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales supondrían un ahorro de al menos 6 millones de pesos, tal como afirmara el dirigente de oposición Federico Antumbache, a quien se suma el expresidente Hipólito Mejía. El ahorro que se produciría en la economía dominicana al unificar las elecciones municipales con las elecciones presidenciales y congresuales debe andar alrededor de 15.000 millones de pesos. Aunque hasta dirigentes opositores como Hipólito Mejía destacan los beneficios de una combinación de las elecciones, hay quienes sostienen que el costo es solo una excusa de aquellos que pretenden propiciar una reforma constitucional que habilite a Danilo Medina para el año 2024. Pero eso es un pretexto, porque el propósito del gobierno es hacer, después que le fracasó su anterior proyecto de reforma constitucional, ahora a la carrera se han inventado otro proyecto de reforma para unificar las elecciones y aprobar la llamada habilitación del presidente Medina. Pese a que aún no se sabe si el monto presupuestado por la Junta Central Electoral será aprobado, el órgano rector de comicios deberá prepararse en cuanto a logística y recursos económicos para arbitrar más de un proceso electoral en el hipotético caso de que se cumpla lo proyectado por algunas firmas encuestadoras que han vaticinado una segunda vuelta electoral. Para Proceso, Rosalba Escalante. Bueno, unos millones que se ven ahora. Vamos a ver a continuación un reporte con Jonan González. Tiene que ver con los delfines. Los delfines son los que les decía hace un ratito, los que ya todos conocemos. El grupo de los seis más Gonzalo, que es ahora el que se perfila, el que todos creen que es el verdadero delfín del presidente Danilo Medina. Yo no sé cómo se sentirían, cómo se están sintiendo con la salida de Gonzalo los demás precandidatos, los demás aspirantes a la presidencia por el PLD porque ciertamente es innegable que tienen un trabajo hecho políticamente hablando, tienen una estructura, los que están aspirando, por ejemplo, Temisto Clesmontaz tiene una estructura, ha recorrido el país en sus aspiraciones en busca de la candidatura presidencial, Reinaldo Párez Pérez, Radamén Segura, Francisco Domínguez Brito, que tiene una alta valoración. Yo, de verdad, con las encuestas y con lo que escucho y lo que veo, Francisco Domínguez Brito tiene una alta valoración y es por lo que algunas personas en algún momento pensaron que el apoyo total iba a ser a Francisco Domínguez Brito. Vamos a ver el reporte con Jonan González. Ya suman 11 los PLDistas que han oficializado sus aspiraciones a la presidencia de la República. Ellos son Leónel Fernández, Reinaldo Párez Pérez, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro, Temisto Clesmontaz, Radamés Segura, Carlos Amarante Varet, Hipólito Polanco, Maritza Hernández y Manuel Crespo. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana aparenta estar dividido en dos grandes fuerzas, una que responde a nombre de Danilo Medina y otra a Leónel Fernández. Ni Danilo debe quedarse, ni Leónel debe volver. Yo creo que Leónel tiene todo el derecho de participar en la contienda interna y cerrar el paso sería un acto de mezquindad que nosotros no aprobamos. El último en lanzar su proyecto presidencial fue Gonzalo Castillo, quien este lunes 5 dejará el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para dedicarse a tiempo completo a trabajar por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana e hizo público que su jefe de campaña será nada más ni nada menos que el actual vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Vichara. Si él lo quiere ayudar, ahora si no lo quiere ayudar es otra cosa, pero si lo quiere ayudar debe despojarse de todo lo que vuela a manejo del presupuesto del Estado. Mientras el equipo del expresidente Leónel Fernández trabaja para llevarlo por cuarta ocasión al Palacio Nacional, por democracia o estrategia los danilistas han decidido inscribir a todos sus precandidatos para que participen en el proceso de primarias que se avecina. Habrá una encuesta a principios de septiembre, es tres encuestas, esas tres encuestas no solamente de popularidad sino de cero tasa de rechazo, de credibilidad, dará la oportunidad al presidente de decir cuál va a ser el candidato de su entorno. Tan pronto se elige el nombre, sin importar el nombre, el presidente de la República va a ser su jefe de campaña. Eso no hay ningún temor y no creo que esos miembros del comité político tengan ningún tipo de problema por votar por el compañero Leónel Fernández, no solamente lo de la corriente. En su afán por dejar todos los cabos bien atados, los miembros del comité central del PLD se reunieron por separados para acordar las estrategias que implementarán el próximo sábado 10 de agosto cuando tengan que decidir cuáles de los aspirantes presidenciales participarán en las primarias. Mientras llega ese día, la pre-campaña está en sus buenas en las redes sociales donde las confrontaciones entre peledistas, los insultos y hasta las advertencias de destapar los actos de corrupción no cesan. A nosotros no tiene sin cuidado lo que pueda decir. La campaña sucia contra Leónel Fernández ya no tiene efecto en la población dominicana. La atención de otros se centra en la cantidad de recursos que ahora se invertirán para impulsar a todas costas en aproximadamente un mes los proyectos de todos estos precandidatos que aunque ya no están frente a los principales ministerios del Estado Dominicano, son los pupilos de quien administra ese Estado. Para Proceso, Jonan González.